Esta es una cámara que se lanzó en Buenos Aires esta semana, o sea que se consigue en la República Argentina. Mirá, fíjense, acá me doy vuelta, se llama Smart Camera. A ver, acércate un poquito, no, acércate para que tengamos... Y fíjate, voy a sacar una foto. Pero pará, pará, pará. ¿Con qué lo estás controlando? Con mi teléfono. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Lo saben, no lo saben! Mirá, fíjense esto, fíjense, ahí está la sorpresa. O sea, miren, yo ahora voy a mover la cámara y el visor de la cámara va a estar en mi teléfono. Entonces yo directamente desde acá, mirá, agarra la cámara. Nos traemos nosotros acá y vos acá cuando vos querés. Mirá. Y ahí saco la foto. ¡Epa! Y acá tengo la foto que saco en mi teléfono. Mirá. O sea, vos lo estás controlando vía Wi-Fi y podrías perfectamente enviar la foto directamente a alguien. Totalmente. Ahí va. Ahí va. Ah, salió. Pero no solo eso, mirá. Si querés descalarnos, sacamos una foto de los tres. A ver, ah, a dos puntos. A ver, a dos puntos. A ver, a dos puntos. Vamos a ponerlo ahí. Perfecto. Vení, mirá. Entonces esto está genial. A ver, esperá. Y acá chequeamos. Cuando estemos lindos. Cuando estemos lindos. Yo no estaría viendo nada. No, esperá, vos no salís bien ahí. Sí, pon cuidado, por favor. Hacemos un, así, vos por esta riego. Se aguchita muy bien. Ahí es lo que anda aquí. Mirá, chicos, no al teléfono. Es difícil. No, pero vos tenés que disparar. Ahí, vale. Ahí estaríamos logrando. Es muy nuevo. Vamos, vamos. Le pedimos paciencia. Es muy poderlo. Vamos, vamos, vamos. Espere, espere. El teléfono que él lo vea. Ah, perdón. Bueno, mirá, ahí está. A la una, a las dos y a las... Tres. Hay que verlo así. Ahí está, vamos. Ahí está, perfecto. Cuánto quiera que sonríe. Bueno, esto va a estar a la venta en la Argentina. Más o menos 2.500 pesos. Tiene una resolución muy amplia, 14 megapíxeles. Y tiene un lente muy lindo. Permiso. Exactamente. Mirá, mirá acá. Tiene un lente Schneider y el gran angular es de 24 milímetros. Y aparte es linda. Me gusta la cámara en 6. El lente óleo de 18. Puede ser, fíjense ahí. Bueno, es una aplicación que usted va acá a su teléfono. La aplicación se llama Social Sharing. Y podés controlar desde... Sí, la podés, sí, todo. Mirá, la usamos en iOS y está también para Android. Ok. Y la podés controlar. Hay dos cosas. Quiero contar cómo funciona porque esto es interesante. La cámara te genera una red de Wi-Fi propia. Con lo cual... Es como si fuera un router, digamos. Es como si fuera un hotspot. Un hotspot. Y con esta función que se llama Social Sharing, puedo compartirla en Facebook, en Twitter, sin necesidad de usar el teléfono, sin necesidad de usar la computadora.